Con mucho cariño y con mucho amor voy a dedicar esta canción para las mujeres ganas. ¡Adelante maestros! ¡Linda marenita! ¡Ojitos de capulín! ¡Linda marenita! ¡Ojitos de capulín! ¡Tú eres la mujer que cautiva este corazón sueño! ¡Tú eres la mujer que cautiva este corazón sueño! Cuando yo me vaya lejos de tu lado Cuando yo me vaya lejos de tu lado Este corazón apasionado se quedará contigo Este corazón apasionado se quedará contigo Programa radial La voz de la mujer ganas Para ustedes Padres, familia Niños y niñas de la provincia de ganas ¡Esta muertita! ¡Linda marenita! ¡Ojitos de capulín! ¡Linda marenita! ¡Ojitos de capulín! Tú eres la mujer que cautivaste este corazón sueño Tú eres la mujer que cautivaste este corazón sueño Vamos, directora, magíster, vacíster de Agustachino, Eva Rosa Valle Prieto, jefa de AGP, y equipo de especialistas, la UGEL CARA. Si tú te vas, ¿con quién me dejas? Si yo me voy, ¿con quién te quedas? Si tú te vas, ¿con quién me dejas? Si yo me voy, ¿con quién te quedas? Gracias.